Oh, we will, les traigo hot cake. Ella es Violeta, garzón. Violeta. No, Violeta. 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 Vegetta. No, no soy vegana. ¡Chocolate! ¡Me encanta! ¡Delicioso! ¡Cacaroto! ¡Chocolate! Luego le ponemos un poco a mermalada de fresón gorona. Vamos muy bien, ¿no? ¿Pan francés? Es muy francés. No, no, le faltaría huevo para que fuera francés. Es un hot cake. Y le ponemos salsa para el toque mexicano. ¡Qué delicia! Pero pudiste haberle puesto poquita. Miren, hasta gourmet se ve y toda la cosa bien nice. Se ve bastante nice. Ok. Mi querida Violeta, esto fue hecho especialmente para ti. Sí. Para mí. De parte de un curiosín. No inventes. En serio tengo que probarlo. Un poquito. Un cachito que tenga un poquito de todo. De todo. ¿Pica mucho? Sí, pica cañón y le puso demasiada salsa. O sea, garzón. ¡Mambe! Pica cañón la salsa y te pasaste, garzón. Y agarra un pedacito y ahí le pones la salsa que tú quieras con el chocolate. O sea, tiene que llevar todo, ¿no? Todo. Sí. Ok, chocolate. Ay, ya se me rompió. Otro pedacito. De otra oportunidad. Otra oportunidad. Y vamos. Una, dos, tres. Hay cosas que saben muy ricas. Esta es una de ellas. A ver, espera, espera. Está cool, ¿no? O sea, el chocolate. Espera. O sea, me siento ratatúe. Dame un segundo. A ver, yo lo voy a probar. No, Mami, no está tan mal, ¿eh? Es una explosión de sabor, ¿verdad? ¿Por qué? Es como comida molecular. Oh, my God. No, espera. Es que es como... Explosión de dulce. A ver. Con agrio. Exacto, con agrio. Voy a confiar en violeta, ¿ok? Con agrio de la mermelada. Pero a la vez es picocito. Está rico. Ay, Majo, bien, la verdad. Se veía demasiado asqueroso. ¿Rico, no? Está rico. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones al chavo!